Somos Florería Rosario Los Militares. Contamos con más de 40 años de experiencia en el rubro, ofreciendo a nuestros clientes las mejores y más frescas flores del mercado. Realizamos encargos y diseños especiales para personas y empresas. Y despachamos en todo Santiago, garantizando una entrega puntual. La mayor calidad al más bajo precio. Para más información, visita nuestro sitio web www.floreriarosario.cl Florería Rosario, flores que demuestran amor. ¡Gracias!